¿Hasta dónde llegará el huracán del ventilador de Olmedo López? Las recientes declaraciones de Olmedo López a Vicky Dávila siguen levantando mucho polvo, y es que el ventilador que encendió deja muchos con problemas respiratorios. Lo que ha dicho López puede llevar a concluir que, desde lo más alto del gobierno, se orquestó el plan corrupto para comprar conciencias de congresistas y hace obtener en el legislativo un camino expedito para convertir en ley las propuestas del gobierno. Ha señalado que hubo ministros y jefes de departamentos que trataron el plan y dieron la orden de ejecutarlo. Es casi inexplicable cómo en solo tres días se discutieron y se aprobaron los más de 90 artículos de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara. Es muy sospechosa esa actitud de eficiencia legislativa en un proyecto tan sensible y que ha presentado tantos argumentos en contra. Olmedo López fue claro al decir que el representante del Partido Conservador, Wadid Manzur, se vendió. El congresista es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entidad que ha solicitado se le entreguen todas las investigaciones que se adelantan contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por actos de corrupción en el asunto de la violación de los tópeos. Este tema de los carotanques va más allá de los vehículos. Toca a aporados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadid Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso, afirmó en la entrevista Olmedo López. El exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, o LGRE, coincide con las declaraciones del subdirector de la entidad, Schneider Pinilla. Ambos han afirmado que tienen todas las pruebas y que serán entregadas, a la vez que se comprometieron a contar toda la verdad sobre estos actos de corrupción. Además que son muchas las personas que están implicadas. El país entero está esperando que se entreguen las pruebas que dicen tenerlos implicados. Por ahora, funcionarios como el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, el presidente del Congreso, Iván Nábel, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, la ex consejera para la región, Sandra Ortiz, el presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadid Manzur, se rasgan las vestiduras y proclaman a los cuatro vientos su inocencia. Anuncian demandas porque nos han calumniado, pero como dicen por ahí, cuando el río suena. Ambos funcionarios han denunciado que temen por su vida. Por esto solicitan que refuercen los esquemas de seguridad para ellos, sus familias y abogados.